Buenas a todos, soy Undiar, soy Teremo W y hoy os voy a hacer una crítica sobre un juego de Xbox 360 y Playstation 3 llamado Lollipop Time Show Bueno, antes de ver un gameplay y todas estas cosas voy a comentar que es un juego tan penoso que dan ganas de comprarlo y únicamente jugar a Frisbee con él van a ver por qué Antes de comenzar con el gameplay os voy a poner un vídeo sobre la chica inspirada para hacer este videojuego, la protagonista y lo que se supone ser su hermana Bueno, como pueden ver esta, la chica rubia de las coletas es la animadora protagonista y la compañera su supuesta hermana en el videojuego Hay que reconocer que la tía de la realidad está muy, muy buena Bueno, antes de comenzar con este gameplay recomiendo que si hay un chico de menos de 15 años y más de 8 años que está viendo este vídeo no juegue a este juego tiene un lenguaje tan básico como puta, te voy a comer las tetas o como, me vas a comer por coño cosas así por el estilo es un juego no recomendado para menores realmente aunque la violencia aquí es mínima porque matas a un zombie y le salen corazones muy bien por no recomendar que la, o sea, por no decir, perdón que la motosera tiene corazones y dentro tiene un teléfono móvil de última generación bueno, esta es la animadora como pueden ver es muy guapa la verdad lástima de ese papel tan penoso que ha hecho en el juego bueno pues dicho esto, bueno aquí salen con chupa chups y vamos a decir por qué en el videojuego para recuperar vida tienen que comer chupa chups y cada vez que lo hacen por una cara de comerse otra cosa que no se pueden con ellas el que está hablando es mi compañero Demon Kill 34 si, si, yo estoy aquí de fondo y bueno, acto seguido os vamos a poner un gameplay os digo que este juego comienza en el instituto de esta rubia come chupa chups y comienza bueno, como pueden ver sale aquí una manada de zombies está hecho estilo cómico como pueden ver hay un juego, bueno, un minujuego dentro que se llama zombie basketball como pueden ver tienes que cortar cabezas a los zombies para meterla en la canasta también tiene dos modalidades de juego estilo de lucha con pompones estilo de lucha con motosierra y hay un super combo que se hace con la cabeza de su novio si, si, como pueden ver en el culo de la animadora tiene la cabeza de su novio ahora os contaré la historia mientras vemos este gameplay como pueden ver a ver, los combos no están muy mal los gráficos, bueno para ser de Xbox y Play 3 se espera algo mucho mejor aunque por ser de la Warner Bros bueno comentamos el argumento que tiene el juego pues bueno vamos a poner aquí el pausa antes de seguir bueno, ya he acabado pues a ver pues la historia narra sobre la protagonista que acabamos de ver que es el día de su cumpleaños y bueno normalmente es una animadora del instituto que hemos visto en el gameplay pero tiene un segundo trabajo que es como el padre mata zombies y ahora la pregunta del millón que hace una animadora con pompones y una motosierra que la saca de 20 tú a saber dónde matando zombies te quedas con la cara de ¿sabéis qué inventar? o os hago un mapita no sé croquis con croquis os hago un dibujito y seguro que conocen así es un puto juego pero bueno como los japoneses aburren mucho pues no tienen otra cosa otra cosa que hacer seguro que está el japones cuando se golpea la cabeza zombies y salió o sea, crean un Metal Gear crean un, yo qué sé un juego bueno el Asura's War el Asura's War y ahora crean esta jodida mierda por favor dejad las drogas porque para ello ya está los de mixta con el mis de mixta y bueno la historia del novio pues es que lo ataca un zombie le muerden el brazo y ella para que no se convierta totalmente en zombie le corta la cabeza haciéndole un hechizo que le permite estar en forma de llavero en su culo sí, en su culo cobrando vida pudiendo poner la cabeza sobre cualquier cuerpo de zombie decapitado otra cosa que te quedas con cara de ¿en serio? oh bueno por no hablar de su sensei un pescador que ataca con dos pescados congelados y con esos dos pescados se enfrenta a lo que serían los dioses del otro mundo otro mundo y no es un tío mazado puertote alto rubio con ojos azules top pectorado no, no, no es un viejo pocho podrío sin amigos ni novia bueno va dejémoslo en viejo pescador con dos pescados y bueno esa ha sido nuestra crítica de lollipop tensao os quería poner un par más de gameplays pero bueno el mejor que he encontrado realmente ha sido este así que lo siento no lo compréis de juego en serio si no os recomiendo comprar este videojuego porque os va a dejar mucho que desear más si sois como por ejemplo de monquilo como yo que nos encantan los ojos de zombies nos descarguemos el juego contra ilusión y al ponerlo oh shit es que y bueno vamos espera vamos a acabar este video como un segundito por favor haría esta animadora que es comiéndonos un chupacho un chupapolla porque si no porque si no es lo que hace la animadora y bueno esa ha sido nuestra crítica gracias a todos y espero seguir viendo por mi canal por favor suscríbanse y nos vemos